Buenos días, Alejandra, Carlos, así como lo comentaba nuestro compañero Mijail Medina, quien se encuentra en el distrito de Santiago de Surco, ha sido una madrugada bastante agitada para los bomberos por dos ocurrencias, incendios de grandes proporciones. Nosotros seguimos aquí en el distrito de San Martín de Porres, en la urbanización proindustrial, exactamente en la calle Gerardo Unger, donde en estos momentos ya los bomberos culminan con los trabajos que realizaron durante toda la madrugada, durante dos horas aproximadamente. Ellos trabajaron arduamente para sofocar las llamas que se originaron en el tercer nivel de este inmueble de cuatro pisos, afectados en total el tercer y cuarto nivel de este almacén. Según nos comentó el teniente encargado de la Brigada Norte, es una fábrica, es un almacén de hilos. Se desconoce todavía, Carlos, qué habría originado este incendio, sin embargo, uno de los trabajadores mencionó que una de las máquinas con las que se trabaja el interior se habría recalentado. También, durante la madrugada, al ser una zona industrial, Carlos, los bomberos tuvieron que derribar una de las puertas de un almacén de lanas contiguo, porque el material que se almacene ahí, pues, es altamente inflamable. Los dueños tuvieron que llegar conforme pasaron los minutos. Afortunadamente, no hay personas heridas, solo daños materiales. Se trata de un inmueble de 1.200 metros cuadrados. Al lugar llegaron 60 bomberos. Estamos hablando ya de más de 15 máquinas del Cuerpo General de Bomberos también, que apoyaron para poder finalmente sufocar las llamas y controlar esta emergencia. Uno de los problemas fue la falta de agua, según nos comentó el teniente encargado. Por ello, es que demoraron los trabajos, pero afortunadamente a esta hora ya podemos indicar, Carlos, que esta emergencia ha sido controlada. Lo que sí, vamos a reiterar lo que dijeron varios de los vecinos, y es que ellos piden que se haga una revisión exhaustiva del cableado eléctrico en toda esta zona, porque no es la primera vez que ocurre un incendio de esta magnitud. Los bomberos consideraron esta emergencia como código 3, teniendo en cuenta, pues, la gran cantidad de material inflamable que se almacena, no solamente en este inmueble que esta madrugada fue afectado, sino también en los contiguos. Esta es la información que tenemos, entonces, a esta hora ya en el distrito de San Martín de Porres. Ya los bomberos culminan, entonces, con la remoción de escombros, hablando del tercer y cuarto nivel, los afectados en este local, en este almacén de hilos, aquí en la urbanización proindustrial, en el distrito de San Martín de Porres. Adelante, Carlos Alejandra. Gracias.